Con el decreto presidencial del 17 de mayo, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador decretó la muerte cruzada, por la cual disolvió la Asamblea, pero a su vez decretó el fin de su mandato. Por seis meses gobierna por decreto, pero se han convocado elecciones para el próximo domingo 20 de agosto. Para analizar ese escenario electoral, estamos con Carolina Viola Reyes, docente, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Hola Carolina, ¿cómo andás? Hola, buenos días con todos, con todas. Un gusto estar aquí. Carolina, bueno, arranquemos un poco poniendo en contexto, sobre todo al público de Argentina, que no está tan empapado de las cuestiones de Ecuador. ¿Qué razón llevaron a Lazo a decretar la muerte cruzada? Bueno, el gobierno venía cayendo tanto en su popularidad como en su credibilidad de manera acelerada ya desde hace algunos meses, ¿no? Y eso tenía que ver con algunas cosas, ¿no? Por un lado, la incapacidad de generar un plan de política pública coherente, ¿no? Con las necesidades ciudadanas. Por otro lado, la incapacidad de generar apoyos dentro de la Asamblea Legislativa a fin de poder llevar adelante un proyecto político, ¿no? Que era profundamente cuestionado, ¿no? Y además, un problema también de capacidad de gestión pública grave, ¿no? O sea, fíjate que al momento de la muerte cruzada teníamos que casi todos los ministerios estaban con unos niveles de ejecución de presupuestos entre el 10 y el 12% a mediados de año. Y eso lo que te está indicando es una incapacidad propia de ejecutar la política pública, ¿no? Entonces, había un problema tanto en la capacidad de decisión como en la capacidad de ejecución. Y además, cuando se decidían cosas, muchas veces eran cosas que venían cuestionadas desde la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las acciones que se hicieron fue una reforma tributaria que ha generado un descalabro en las finanzas de las clases medias, no tanto así que el mismo gobierno está rectificándolo ahorita, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, paliar el desastre, pero el desastre ya está hecho, ¿no? Entonces, veíamos una serie de decisiones y una caída de la credibilidad impresionante. O sea, algunas encuestas decían que alrededor del 83% de los ecuatorianos no confiaban en el presidente, ¿no? Entonces, esta situación llevó a que se demandara a la Asamblea Nacional que hiciera algo, ¿no? Entonces, la Asamblea Nacional empezó un proceso de juicio político. Sin embargo, dentro de la Asamblea Nacional, los partidos políticos, si se pueden llamar de esa manera, no, o sea, no hay un compromiso con la población, ¿no? O sea, la población pedía una destitución, sin embargo, el proceso se alargó, había errores, llegaban los documentos mal escritos, y esto le dio tiempo, de alguna manera, al gobierno para articular una respuesta, y la respuesta fue ya a días antes de que fuera destituido, porque ya los votos, ya se habían conseguido los votos en la Asamblea, el presidente decidió adelantarse y utilizar un mecanismo que es perfectamente legal en la Constitución, que es el mecanismo de muerte cruzada, ¿no? El problema es que, claro, es un mecanismo para salir de crisis políticas, no para salir de su crisis personal, ¿no?, que tenía que ver con eso, ¿no? No había una conmoción social en el país, lo que había era un rechazo al presidente de turno, ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que se decidió hacer fue llamar a la muerte cruzada, que implicaba, por lo tanto, la destitución de la Asamblea y la posibilidad para que el presidente gobierne por seis meses vía decreto, pero solo respecto a las leyes económicas urgentes, y eso es muy importante, ¿no? No es que se pueda aprobar cualquier cosa en este contexto sin Asamblea, sino solo leyes económicas urgentes que pasen, además, por la aprobación de la Corte Constitucional. Entonces, ese fue el escenario, ¿no?, que quedó después del decreto. Carolina, no hubo rechazo a esto, o sea, no hubo movilizaciones populares, o sea, medio que pacificó la situación, el decreto de muerte cruzada. Mira, lo que pasa es que la situación de descrédito del gobierno también la tenía la Asamblea. Entonces, y justo porque, claro, la Asamblea ha hecho un rol nefasto y ha trabajado a espaldas y en contra de los intereses del pueblo. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, los sondeos de opinión, tanto esos que se hacen a nivel regional como el latinobarómetro o el barómetro de las Américas y también los sondeos de opinión pública nacionales, o sea, los niveles de aprobación de la Asamblea están por debajo del 2%, o sea, estaban por debajo del 2% en el momento de la muerte cruzada. Entonces, en realidad, los ecuatorianos no querían saber nada ni del presidente, ni de la Asamblea, ni de ninguno de estos actores que de alguna manera han coparticipado en este proceso que ha sido nefasto para las condiciones de vida de las grandes mayorías en este país. Entonces, claro, ante esa situación, si bien no había un rascaldo al presidente, tampoco había un rechazo muy fuerte al hecho de que la Asamblea se fuera. Sobre todo porque ahí hubo una movida estratégica y es que en el momento en el que se decreta la muerte cruzada, automáticamente se llama a nuevas elecciones, porque él podía haber esperado unos meses para llamar a nuevas elecciones, pero claro, ahí sí no hubiera aguantado, ahí sí hubieran habido movilizaciones populares. Entonces, lo que se hizo fue llamar inmediatamente elecciones y eso pone a todas las organizaciones sociales un poco a trabajar en el tema electoral y de alguna manera como que desvía la tensión y baja la tensión en las calles, porque lo que se está esperando es dirimir el conflicto en la próxima contienda electoral. ¿Cuáles son, en este escenario electoral, para el próximo 20 de agosto, cuáles son las fuerzas en pugna y cuáles son las principales fuerzas? Mira, tenemos ocho binomios que están aspirando a la presidencia. De estos ocho binomios, es interesante señalar que la mayoría de estos candidatos no vienen de recorridos dentro de los partidos políticos o dentro de las tiendas políticas que los están impulsando. Y eso no es una cosa menor, porque parte de los problemas que tenemos en este país es que los partidos, como bien te he señalado al principio, los partidos políticos no representan a nadie. Y no representan a nadie por qué funcionan como vehículos electorales que se activan durante las elecciones. Son tiendas de alquiler, que vienen de alguna manera alquiladas por candidatos que tienen dinero para hacerlo y que se usan básicamente para poder aspirar a un cargo de elección pública. Claro, eso genera un problema, porque cuando llegan estos, si estos candidatos llegan a la presidencia, no tienen ninguna base de apoyo para poder llevar adelante un proyecto político. Y en democracia, al menos en las democracias nuestras, tú tienes que tener el apoyo tanto del legislativo como del... O sea, el ejecutivo tiene que tener un apoyo en el legislativo para llevar adelante un proyecto político. No responden a nadie socialmente, ¿no? No responden a nadie y tampoco las tiendas políticas responden a nadie. Y además, para los electores, es muy problemático, porque cuando tú dices, bueno, que yo me escribo a ciertos valores, ¿no? Entonces, buscaría una tienda política que de alguna manera responda a mis valores. Pero el problema es que esas tiendas políticas no tienen ningún valor. Son vehículos que se utilizan para las elecciones, ¿no? Con la excepción de, yo qué sé, el Pachacuti, que además no está corriendo con candidatos propios en estas elecciones, pero tiende a elegir sus candidatos desde las bases, aunque no todos, ¿no? Porque por eso también tuvieron problemas en la Asamblea. Había muchos candidatos que no venían de las bases y, claro, no respondían ni a la ideología, ni a los valores, ni al sentir de los votantes del Pachacuti, ¿no? Y, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es un partido que ha representado históricamente a las élites principalmente exportadoras de este país, actualmente está llevando a la presidencia un candidato que en la televisión dice que no tiene nada que ver con este partido político, ¿no? Entonces, claro, tú dices, no tiene nada que ver con el partido político y después, ¿quién te va a apoyar cuando tengas que llevar adelante una propuesta política? Porque no vas a decidir solo. En democracia no funciona así. Tienes que tener el consenso del órgano legislativo, ¿no? Y eso parece que se les olvida un poquito a estos candidatos porque, claro, están subidos en el discurso político de rechazo a la política institucional que tiene que ver con todas estas cifras que yo te señalaba, ¿no? De la bajísima aceptación del presidente, la bajísima aceptación de la Asamblea y, por lo tanto, también la bajísima aceptación a los partidos políticos que nos proponen unas listas de candidatos que son de pena, ¿no? Que son para ponerse a llorar. Entonces, y son ellos los responsables de reclutar esos cuadros, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a que, en general, la gente se sienta un rechazo por la política porque asocia la política al mal gobierno, ¿no? Y los candidatos, en vez de tratar de saltar un poco esto, ¿no? Porque utilizan ese argumento también como vehículo para justificar, además, el hecho de que no respondan a ninguna militancia, que no responden a ningún proceso social y que son, en realidad, la mayor parte llaneros solitares que han decidido, ¿no? Que han decidido que tienen, bueno, suficiente ego como para decidir que pueden gobernar el país y están ahí, ¿no? Entonces, pero, como te digo, no representan nada y no representan a nadie. Ahora, en términos de quiénes podrían estar aspirando, parecería ser, pero con este nivel de fragmentación vamos a tener una elección a dos vueltas, ¿no? Aunque todavía no está seguro nada, ¿no? Podría ser que alguna tienda política despunte, tal vez la única que podría despuntar a ganar en primera vuelta sería la Revolución Ciudadana, pero que también lo tiene difícil. Entonces, lo más probable es que veamos una segunda vuelta y en esa segunda vuelta seguramente la Revolución Ciudadana entra, seguro, porque es quien tiene como la mayor cantidad de voto duro, ¿no? Y ahí, el segundo lugar estaría como disputándose principalmente entre tres candidatos, ¿no? Este Yacu Pérez que en las elecciones anteriores llegó casi a la segunda vuelta bajo la tienda política del Pachacuti, pero que por disputas internas ya no es parte del Pachacuti y actualmente corre con una alianza de partidos de izquierda, si se podría decir así, que se llama alianza claro que se puede, ¿no? Pero que obviamente una vez más es un vehículo electoral, ¿ok? El otro candidato que podría estar llegando a disputar ese segundo lugar es Otto Sonnenhausner, ¿no? Un candidato de centro, centro-derecha que corre con una alianza entre dos partidos que en algún momento tuvieron alguna representación principalmente en los gobiernos locales pero que han ido perdiendo electorado de manera acelerada, que son Suma y Avanza, ¿no? Dos partidos que se ubican en el centro más o menos. Y el tercero que podría estar disputando esto dependiendo de cómo evolucione su voto es el candidato del Partido Social Cristiano que es Jan Topic, ¿no? Que, como te señalaba, no es un militante del Partido Social Cristiano, es más, en su discurso él plantea que él no es de la tienda política de los social cristianos que solamente alquiló para llegar al poder y que, este, y que, y claro, y tiene un discurso muy basado en un tema que en este momento es muy preocupante para los ecuatorianos que es la cuestión de la seguridad, ¿no? Claro, el país está viviendo, ha vivido en el último, en los últimos dos años tal vez una degradación de las condiciones de seguridad muy acelerada, ¿no? Muy acelerada y, claro, esto lleva a que este discurso, ¿no? Muy basado en la seguridad, muy beligerante, ¿no? Pero muy basado también en una lógica de una seguridad que se olvida que la seguridad y los derechos tienen que ir juntos, ¿no? Que es un poco el discurso que está impulsando este candidato. Pero, dadas las condiciones de inseguridad que tiene el país podría tener expectativas de crecimiento. Entonces, esos serían como los tres candidatos que podrían estar disputando, ¿no? Uno de la derecha, 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 otro del centro derecha que sería Otto Sonnenhóndel y un candidato que se ubicaría más en el centro izquierda que sería el caso de Jaco Pérez. Carolina, la elección de Luisa González frente al candidato quizás natural que era Andrés Arauz, ¿qué razones revistió y es una buena elección? Bueno, a diferencia de los otros partidos políticos, tal vez la Revolución Ciudadana es el único que ha hecho el intento de buscar a alguien dentro de sus bases para poner a correr en la contienda electoral y eso, bueno, hay que señalar lo importante, ¿no? Pero, claro, no es un candidato que viene elegido directamente desde las bases, ¿no? Efectivamente, incluso los senderos internos que manejaba la Revolución Ciudadana le daban un mejor posicionamiento a Andrés Arauz, sin embargo, yo creo que aquí tenemos un problema y es que la Revolución Ciudadana es una organización política personalista donde en realidad el proyecto político no es un proyecto político sino un proyecto personal y en este caso el proyecto personal que impulsa el expresidente Rafael Correa es volver a, o sea, quitarse los juicios, ¿no? que impiden, ¿no? que él pueda volver a ser candidato, ¿no? y volver a presentarse en las elecciones para básicamente una cosa y es cambiar la Constitución, ¿no? que es parte del argumento, o sea, que eso lo dicen públicamente que el objetivo es retomarse el gobierno para poder, este, impulsar una consulta popular para una nueva Constitución. Esa nueva Constitución, implicaría el, el cambio de los, de las barreras para el tema de la reelección. Entonces, entonces, es preocupante, ¿no? porque hay que pensar que la primera Constitución es una Constitución que también se apoya, se aprueba un gobierno, ¿no? liderado por el mismo Rafael Correa, ¿no? pero donde el país salía de un proceso de movilización social superactivo, ¿no? donde había mucho tejido social movilizado que participa, de hecho, en el proceso constituyente y eso es lo que hace que la Constitución sea una Constitución muy avanzada, ¿no? en términos de derechos, en términos de garantías, ¿no? El Ecuador del 2006 no es el Ecuador de hoy. El Ecuador de hoy es un país que está azotado por el miedo, por el, por la, por la degradación de la situación de seguridad, ¿no? Es un país que está, que está muy descreído en relación a la política, es un país que además está sufriendo una crisis económica importante, es un país donde muchas personas no llegan a fin de mes y no pueden cubrir las necesidades básicas de su familia, ¿no? Y es un momento donde, a diferencia del 2006, donde el nuevo, esta nueva organización política que gana de alguna manera excluyendo, ¿no? De la escena política a todos estos partidos tradicionales, ¿no? Que habían hecho feria con la política y con los recursos nacionales durante más de una década, ¿no? Estaba lleno de esperanza. No es la situación actual. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este momento de entrar en un nuevo proceso constituyente es una Constitución regresiva en términos de derechos una Constitución mucho más conservadora que la que teníamos, ¿no? Y una Constitución, además, donde principios básicos como el hecho de que la democracia se base en una idea de alternancia se eliminarían, ¿no? Porque uno de los objetivos principales de esta Constitución es introducir el tema de la reelección. Y entonces, y yo creo que es una pena, ¿no? Porque de todos estos partidos políticos que están corriendo en estas elecciones, tal vez el único que tiene un proyecto político nacional más claro de izquierdas es la Revolución Ciudadana. Sin embargo, justo por esa lógica personalista del partido, este proyecto político sí se puede quedar detrás de un proyecto más personalista que tiene que ver con el tema de la reelección. Y este hecho es el que ha llevado a que se elija una candidata más débil pero mucho más alineada al expresidente Correa que un candidato como Andrés Arauz que es un candidato joven con proyección que hubiera querido gobernar más allá de los 10 meses que le tocan, ¿no? Y entonces, yo creo que eso venía visto como una amenaza y de ahí que la decisión fue optar por alguien que respondiera más a la lógica del soldado, del soldado además de él, no del proyecto político, ¿no? Porque a la final Andrés Arauz, todas esas personas son leales a un proyecto político pero tal vez no tanto el proyecto personalista como el caso de Luisa González. Por otro lado, igual la presencia de Correa es quizás la mayor debilidad de la revolución ciudadana, ¿no? O sea, el anticorreísmo. Es la mayor fuerza pero la mayor debilidad también. Los gobiernos que hemos tenido después de Rafael Correa han sido tan nefastos para las grandes mayorías, ¿no? Que en realidad todo este discurso de rechazo a Correa, ¿no? Y de cuestionamiento, ¿no? A su gobierno y a sus decisiones y ha ido como que matizándose mucho, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, yo estuve viendo unos sondeos, ¿no? Donde se estaban midiendo credibilidad, ¿no? De los actores políticos y básicamente casi ningún actor político tiene credibilidad en este país. la credibilidad de los actores políticos está por debajo del 10%, con excepción del caso de Correa. Entonces, y ahí vemos que ha habido un cambio, ¿no? Porque cuando él sale del gobierno no tiene ese nivel de credibilidad, está en un momento de descenso, ¿no? Como pasa con cualquier gobernante que lleva dos años en el poder, o sea, que el poder desgasta, ¿no? El poder desgasta, yo creo que ahí sí nos olvidamos de la segunda vuelta y lo que tú tendrías sería una lechiva en primera vuelta de Rafael Correa como presidente, ¿no? Carolina, por último, quería ver cómo juega el movimiento indígena, que es importante en Ecuador, cómo está parado en estas elecciones, si tiene algún favoritismo por algún candidato o no. Bueno, entre el movimiento indígena lo que probablemente sucederá, ¿no? Es que se dé un apoyo por Jaco Pérez, ¿no? Sin embargo, no es un candidato del Pachacuti y el hecho de que el Pachacuti no tenga un candidato no es una cosa menor y no es una cosa, no es una cosa, o sea, responde, ¿no? A una crisis, ¿no? Que fue muy fuerte en la asamblea anterior, ¿no? O sea, el Pachacuti llegó a ser la segunda fuerza política de este país en las elecciones anteriores y en las elecciones seccionales también mantiene un peso súper importante a nivel de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, justo por esa lógica de los partidos políticos de seleccionar candidatos que no responden ni al partido, ni a las bases, ni a la ideología, ni a nada, lo que se tenía era una asamblea donde tú no sabías, o sea, tú no podías garantizar que Pachacuti votaba en función de las propuestas que venían impulsadas desde la izquierda, ¿no? Y entonces, en temas claves como el tema del juicio político, por ejemplo, el Pachacuti no tiene una postura unificada. Hay disputas al interno porque gente dentro del Pachacuti, o sea, asambleístas del Pachacuti decidieron votar por el no. Y esto se ha visto también en otras cuestiones fundamentales como cuando se discutió la cuestión del aborto o cuando se hablaba de llamar, por ejemplo, a un juicio político en el momento del paro nacional, ¿no? Donde la situación era muy crítica, la gente se estaba muriendo en las calles, ¿no? Entonces, el rol que ha cumplido el Pachacuti, muchas veces incluso apoyando a quienes están gobernando en contra del pueblo, ha sido muy grave. Y eso ha llevado a una disputa interna al interno del Pachacuti porque, claro, el Pachacuti tiene esa particularidad de tener una relación muy íntima con la Conaye, ¿no? Y entonces, ¿qué pesa más? ¿La lógica partidista de la burocracia del partido o la lógica de los movimientos sociales que están detrás de ese partido político, ¿no? Entonces, en esa disputa, ¿no? Yo creo que fue una decisión acertada de Leonidas Issa, quien era el que se proponía como candidato, ¿no? Se decidió, o sea, el ala más movimentista dentro del Pachacuti decidió no participar con sus candidatos porque, de alguna manera, eso significaba legitimar también una serie de personas que habían estado en la asamblea anterior y que iban también a correr en esto. Y en una rueda de prensa impresionante donde Leonidas Issa con las bases, ¿no? Discuten el tema de las nuevas elecciones, ellos deciden, deciden públicamente no apoyar, ¿no? A gente que ha ido en contra de las grandes mayorías y en contra de las grandes mayorías de las bases mismas de la Conaye, ¿no? Con sus accionares nefastos, ¿no? Durante la última asamblea. Y entonces, eso es lo que lleva de alguna manera a decir, en estas elecciones nosotros no entramos porque vamos a reconstruir y vamos a retomar la Conaye para las bases para las próximas, o sea, el Pachacuti para las bases de la Conaye para las próximas elecciones. Entonces, lo que estamos viendo ahí es el reflejo de ese proceso de disputa interna, ¿no? Que tiene que ver también con el hecho de que el Pachacuti también ha jugado con las mismas reglas de los otros, ¿no? Utilizando el partido como un mecanismo para garantizarse lugares en la asamblea sin pensar después lo que va a suceder cuando se tienen que tomar las decisiones, ¿no? Tú no puedes tomar decisiones con gente que no respeta ni los valores ni los principios, ¿no?, de esa organización política y eso es lo que ha sucedido. Una cortita y última para cerrar. ¿Tiene más credibilidad la Conaye o Leonidas Issa que el resto de los políticos y candidatos? Ah, la credibilidad de Leonidas Issa es bastante alta, ¿no? Y si bien es un candidato que también, o sea, hubiera sido un candidato que también se encuentra con un fuerte rechazo principalmente de las élites de este país extremadamente racistas, clasistas, ¿no? para los cuales, vamos, los epítetos negativos son múltiples y diversos, ¿no?, con los que señalan a Leonidas Issa. Fíjate que después del paro se corrían aquí algunas encuestas donde le preguntaban a las personas si la gente se sentía reflejada por las reivindicaciones de la Conaye y los números se daban alrededor del 70, del 60%, dependiendo de quién encuestaba, ¿no?, de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano decía que se sentía reflejada en esas reivindicaciones, ¿no? Y además, que le creen, ¿no?, que le creen, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, yo creo que en una lógica de recuperación, ¿no?, del partido que es necesario porque en esas condiciones yo tampoco creo que Leonidas Issa debería haber liderado una lista de candidatos nefastos, que habían cumplido un rol nefasto en la asamblea anterior, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que fue una elección coherente y es una elección que además permite hacer un trabajo interno porque hay que recuperar el Pachacuti y entonces, y esa recuperación del Pachacuti pasa por un trabajo interno de limpieza al interno y de definir claramente cuáles son los valores y que quienes no están de acuerdo con esos valores tienen que buscar otro vehículo electoral para llegar a los cargos de elección popular. Bueno, Carolina, veremos cómo va la campaña de aquí a agosto quizás podemos volver a encontrarnos y ver cómo prospera la cuestión. Muchas gracias, por... Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.